La educación debe ser una de las prioridades políticas de cualquier gobierno. Económicamente es vital para conseguir un cambio de modelo productivo. Socialmente es un instrumento más eficaz para avanzar hacia la igualdad real de oportunidades. No puede ser moneda de cambio y esto es lo que nos transmite este gobierno valenciano. La educación no puede reducirse a un simple número. No es un haber ni un debe. La educación es primordial y por eso no puede estar permanentemente bajo el síndrome del recorte, cosa a la que nos quiere acostumbrar este nefasto gobierno valenciano.